Música Bienvenidos una vez más a Bahía Antonio Agape, auspiciado por grupos cristianos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, voy a dejar que él mismo se presente. Mi nombre es Ramiro Jaramillo, gracias por la invitación que me has hecho. Muy bien, tengo entendido que has preparado, has investigado un tema que es un poco complejo por su naturaleza nueva, pero creo que vas a tener una palabra muy fresca para nosotros. Coméntanos de qué trae. Que Dios te escuche, Toño, en verdad te comento que no hay mucho material sobre el tema, pero la Biblia siempre tiene la respuesta para todo lo que tenemos. El tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca del milenio, la generación Z, que son las últimas generaciones de jóvenes. El trasfondo espiritual, obviamente, ¿qué tú crees que está afectando a esta generación actualmente? Bueno, rápidamente, ¿qué es los milenios? Los milenios es un nombre que se le ha dado hasta el año 2015, es una transición de generaciones. Y la generación Z, que viene más adelante, es una generación que ha nacido, que son nativos tecnológicos. Tú me comentabas anteriormente que la generación X, que prácticamente somos los que pertenecemos nosotros, los 80, los 90, por ahí, de ahí vienen los milenios que están entre los 90 y el 2000, y nuestros jóvenes de ahora, que son los quinceañeros, que son de los del año 2000 para hasta ahora, que prácticamente son toda esa generación joven, que están entre los 15, 16, 17 años prácticamente. El problema que yo he visto grandemente en ellos es sus raíces, su profundidad en lo que es lo espiritual. Coméntanos un poco de esto. Mira, mira, Antonio, hablando acerca de esto, los psiquiatras, los psicólogos, los sociólogos, hablan mucho que es una generación que vive muy absorte en la tecnología, es un bisocial, que más, que son muy cómodos, que no les gusta el esfuerzo, que no les gusta pasar los procesos, que son una generación de pronto mimada en cierto aspecto. Hay mucho que hablar en el aspecto social, psicológico, los mismos psiquiatras, no hablando desde el punto de vista espiritual, no dan unas buenas referencias acerca de esta generación. Aunque también hay otros que la defienden, hay otros que dan ciertos puntos de vista positivos acerca de esta generación. Pero más allá de esto, como tú me preguntabas rápidamente, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Es un vestigio de esta generación, la podemos encontrar en el libro de Daniel. Daniel 4 dice, La generación Z, te comento, es la última profecía que hace Daniel. Y muchos dicen que la generación Z es la última generación. ¿Qué coincidencia? Te comento que esta generación es absorta por la tecnología y a veces vemos que la tecnología se está volviendo un enemigo de... Algo rápidamente que puedo comentarte todo, por ejemplo el Facebook. El Facebook no es algo malo en sí mismo, porque el Facebook te puede servir de muchas maneras. Pero ahí ha destruido patrimonios, ha destruido heridas, porque la gente a veces no tiene el carácter, no tiene esa capacidad para poder sobrellevar algo como lo tecnológico. Ahora tenemos esta generación Z, es una generación que es muy cómoda, es muy impaciente. ¿Por qué se han creado impacientes? Porque lo tienen todo, como un clic, como un chasquillo de dedos, tú metes el microondas, quieres algo por el internet, ya te vienen a dejar, quieres comprar algo en Japón, lo compras por internet, la globalización. Todo esto es una generación que realmente vemos que cuando tiene todas estas bondades, pero no tiene el carácter moral, sobre todo no tiene la espiritualidad, para poder usar esta tecnología, prácticamente se viene abajo. Rápidamente te comento que Sodoma y Gomorra era una generación que tenía mucha prosperidad, abundancia de pan, tenía muchas cosas buenas. Y vemos esta generación, es una generación bien cómoda, donde hay abundante tecnología, donde la ciencia ha aumentado, pero en cambio, ¿qué pasa? Que en el aspecto espiritual hay un decaimiento terrible. Y yo lo atribuyo mucho, que la sal de la tierra ya no es sano. Muchos dirán, muchos echan la culpa de tantas cosas, pero yo se iba a ser un poco fuerte. Un hombre en el año 50, que se llamó Leonardo Rebis, un gran hombre de Dios, él dijo, como va la iglesia, va al mundo. Y yo lo creo. Por eso el Señor le dice su palabra que el juicio empezará con la casa de Dios. Personalmente he visto la transición que dan estas dos últimas generaciones, los milenios, los generación Y y la generación Z. Yo antes veía cómo se movía la iglesia familiarmente. ¿Recuerdas que ahora solo se ve en películas cuando va el padre de familia con su esposa y sus hijos y se sienta en el mismo lugar? Con los milenios, ¿qué pasó? Ya no se daba eso. Se rompió el modelo familiar y comenzaron a ver el modelo de células o grupos. Que ya el padre estaba en un lado, la madre estaba en otro y los hijos en otro. Y bueno, van ahora ya los cultos, el padre está en una banca, la madre está en otra y los hijos están en otro lado. Y es prácticamente la consecuencia de los milenios. Esta generación que ya no tenía tan fuertes valores que antes se veían muy marcados. Y la consecuencia es, por ejemplo, una generación que, bueno, para explicarlo mejor, la Z, que se ve fácilmente, vos vas a un culto y ves jóvenes con celular. Ya ni siquiera les importa lo que está diciendo el pastor. O sea, ni siquiera les importa la razón por qué van. Solo van a sentarse, sacan su celular, algunos con su cartera, algunas chicas, así de abajito, chateando, cualquier cosa. Y también nosotros, como iglesia, ya no patrocinamos mucho lo que es los verdaderos valores de congregarse. Ya no está de moda hacer un culto en vivo. Padres, hoy en día, ¿qué sucede? Por tener al niño tranquilo, le ponen una tabla para poderlo controlar y que no se mueva. Y a la final estamos despertando en ellos fielidad. Creo que lo que tú acabas de enseñarnos realmente es parte de lo que está Daniel diciendo de lo que va a venir. Realmente, viene una generación que no va a tener humanidad, no va a tener siquiera sentimientos por otros. Solo van a ver por sí mismos una generación egoísta, preocupada del yo. ¿Tú qué opinas? Como iglesia, como los que aún no entendemos el propósito, ¿cómo debemos tratar a esta generación Z? Bien, mira, José, Jueces 2.10 dice, Esta generación prácticamente no conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque la generación anterior, para mí, se encargó de alejarse justamente de la palabra. Es el alejamiento de la palabra la que nos lleva a todo esto. Si bien es cierto, los discípulos cuando eran perseguidos se reunían en sus casas, pero lo que tú dijiste es muy cierto, se reunían en familias. No son bíblicos los grupos de niños, los grupos de jóvenes. Tampoco hay que decir que estamos totalmente en contra, pero nosotros no somos bíblicos. Antes la familia entera se reunía a escuchar la palabra, por ejemplo. Antes, por ejemplo, las madres enseñaban a las más jóvenes y los adultos enseñaban a los niños. Y, bueno, existía sobre todo, sobre todo, Antonio, algo que va a sorprender. Sobre todo, al no haber grupo de jóvenes y al no haber escuela dominical, ¿dónde tenían, los padres qué hacían? Se preocupaban ellos por enseñarles a los hijos, por hacer cultos en casa, por reunirse. Entonces, de esa manera realmente se cumplía la misión. Ahora, al hijo no se le enseña todita la semana la palabra, sino simplemente se lo deja con una maestra. Tampoco estoy un domingo, un día, tampoco estoy diciendo que es en sí mismo malo eso. Pero lo malo es que nosotros nos hemos alejado de la palabra, Antonio. Y ese es el problema. Yo te comentaba, desde la iglesia mismo ya se está viviendo que esta generación solamente busca a Dios por recibir algo de Dios, para que Dios satisfaza sus caprichos, sus deseos. Eso viene desde la misma doctrina. Y eso está provocando, ¿qué? Lo que dijo Timoteo en el capítulo 3, que parece de primera de Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, vendrán hombres amadores de sí mismos. Entonces, todo esto lleva a que la gente se olvide de la palabra de Dios, empezando por las iglesias, que desde ahí es todo lo que estamos mal. Y bueno, ya para cerrar, y tú me dijiste, ¿qué solución podemos dar? Me parece era la pregunta. ¿Qué solución podemos dar o qué mensaje le podemos dar a un milenio de pronto que nos esté escuchando? Siempre la respuesta ha sido la palabra de Dios, siempre ha sido el Señor Jesucristo. Pero cuando tú pones tu identidad en Jesucristo, es diferente, porque para Jesucristo, tu identidad no se basa en tus desempeños. Tu identidad se basa simplemente en un modelo. Ahora ya no vas a ver a ti, ya no vas a ver a los demás, sino el camino es mirar hacia Jesucristo, porque Él te ama tal y exactamente como eres, porque Él, el amor, la aprobación que Él tiene hacia ti no se basa en tu desempeño, se basa en el amor, en lo que Él hizo por ti, y esa es la mejor salida, ¿no? Tú decides seguir a Cristo, Él te toma y Él realmente viene a tu vida. Él realmente te da identidad, te da propósito, te da sentido, y esa es la solución, lo que la gente necesita, lo que la iglesia no te está dando. ¿Por qué? Porque ellos buscan un cambio de fondo. Cuando se hacen entrevistas, encuestas, ellos son gente con sed espiritual, pero que no la encuentran ni más. ¿Y qué hacen cambio los pastores, los líderes? Ellos tratan en cambio de complacernos, de ponerles bonita música, de ponerles coreografías, de poner luces, y les preguntan, bueno, ¿qué quieres? ¿qué quieren? Hacen encuestas. Y ellos obviamente le contestan, sí, yo quiero esto, esto, y hacen una generación más egoísta, más caprichosa. Cuando realmente lo que ellos necesitan, cuando la gente realmente necesita la Biblia pura, la Biblia no ha pasado de modo, cuando la gente lo que necesita es que se le predique la Biblia, y que se profundice en la Biblia, y que también se muestre realmente a Jesucristo, cosa que no se está dando actualmente, y realmente vamos a parar en lo que la Palabra de Dios dice, si es que existe algún rato, algún ayudamiento, entre comillas, de pronto puede ser un falso ayudamiento con esto del ecumenismo. Como digo, a veces esos jóvenes se reúnen en masas por un momento y salen, pero están abandonando las iglesias porque la iglesia realmente no es sal de la tierra. Para que la iglesia sea purificada, porque hay mucha gente que cree estar haciendo las cosas bien dentro de la iglesia, pero que no lo está haciendo, y es el producto de este tipo de generaciones, como los milenios, como las generaciones Z, que realmente es una generación que no está preparada para tanta tecnología, y que no hablemos que la tecnología de sí misma es mala, y que no está preparada para todo esto que han tenido en estos tiempos actuales en nuestra sociedad. Bueno, gracias Ramiro por compartirnos este mensaje, y a todos los que nos están siguiendo, nos están viendo por esta red social, espero que realmente este mensaje haya cargado profundo en tu corazón, y puedas también reconocer tu situación. Si tú estás en este grupo, que es el grupo que todo lo quiere fácil, todo lo quiere sencillo, y si no se le da, se resiente, que la misericordia de Dios caiga primero sobre tu vida, y que el Espíritu Santo te pueda llevar al verdadero camino que es a Jesucristo, al que tú no padezcas por toda la eternidad, sino que puedas vivir al lado de nuestro Padre, y adorarle, porque es algo hermoso, es vivir ante los pies del Señor, es algo hermoso. Gracias por vernos seguido una vez más aquí en Bahía Antón y Ágape, nos vemos pronto. Bendiciones. 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 Bendiciones.